Damos continuidad a nuestro foro con el tema de reactivación económica. Le damos la bienvenida a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Señora vicepresidente, tiene usted la palabra. Un saludo muy especial a la audiencia del Foro Colombia 2021 y por supuesto a la revista Semana por invitarnos nuevamente a participar de este importante espacio para la reflexión sobre el futuro de nuestra nación. Qué importante hacerlo después de este panel que acaba de concluir sobre qué es lo que está pasando en materia de protesta, cuáles son los riesgos de nuevas protestas. Sabemos que en el mundo entero hay desconcierto, hay desasosiego, hay temor por supuesto, por la incertidumbre, por no conocer exactamente la totalidad de los costos en vidas humanas y los costos económicos de esta terrible pandemia que aflige al mundo entero y a todos los países sin excepción. Según el último informe del Fondo Monetario Internacional, este será el año de la recuperación económica. Los programas de vacunación masiva y la apertura de la economía generan condiciones para lograr ese crecimiento global del 5.5%. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de saber que esa organización logística de nuestro país que lideró personalmente el presidente de la República, Iván Duque, con el ministro Fernando Ruiz, por supuesto, nos garantizó que el mecanismo COVAX seleccionará a Colombia como uno de los primeros países que recibirán con certeza esas vacunas a partir del próximo 20 de febrero. Eso quiere decir entonces que podremos cumplir con nuestro plan de vacunar a 35 millones de colombianos en el curso de este año, es decir, el 70% de la población y lograr esa inmunidad de rebaño. Y en la medida entonces en que se inicia esta aplicación de las vacunas y que vayamos nosotros cada vez viendo que el impacto es más tranquilidad, más estabilidad, más confianza por parte de la ciudadanía, tenemos que seguir avanzando y acelerando esa plena reactivación y recuperación de la actividad económica, la actividad social, la actividad educativa, la actividad en todos los órdenes de nuestra sociedad. Recordemos que según el Banco Mundial, la economía colombiana puede crecer este año cerca del 5%, muy coincidente con lo que también el ministro de Hacienda ha proyectado para el crecimiento de Colombia este año, ojalá un 5%, de tal manera que nuestro país estará como uno de los países que tendrá un mayor crecimiento en la región estaríamos por debajo solamente de Perú y de Panamá. El presidente Duque le presentó al país el pasado 20 de julio el compromiso por el futuro de Colombia, que significa un listado de proyectos, cerca de 500 proyectos que hemos seleccionado de las distintas actividades económicas, y esto significa unas inversiones superiores a los 136 billones de pesos que permitirán la generación de cerca de 2 millones de empleos en Colombia, teniendo en cuenta obviamente no solo recursos públicos, sino recursos públicos y privados. Y a estos 500 proyectos le hacemos seguimiento todos los lunes, bajo el liderazgo del presidente y obviamente con todos los ministros sectoriales, teniendo en cuenta que dentro de este compromiso hay un lugar especialísimo al compromiso por la generación de empleo. Allí están los proyectos de infraestructura, los de vivienda, los de acueductos, por supuesto también los proyectos en el sector del desarrollo agrícola, lo industrial, las manufacturas, para lograr entonces que nuestro país tenga ese crecimiento del 5%. Y simultáneamente hemos continuado en la consolidación de esos 22 pactos por el crecimiento del empleo que suscribimos el año antepasado, que fue obviamente antes de la pandemia, nos hemos dedicado a profundizarlo. Este es un trabajo con 86 gremios de la producción, 59 entidades del Estado, para poder aumentar la producción, las exportaciones, los empleos, tener un flojo sectorial más concentrado en lo micro, mirar el tema de las cadenas productivas y obviamente lograr de esta manera no solamente la reactivación de la economía en los 18 meses que nos quedan de gobierno, sino especialmente estar muy conscientes que las decisiones que tomemos hoy para aliviar la situación financiera de las empresas, para reactivar la demanda, para aliviar los costos laborales, gracias a instrumentos como el PAEF, en donde se alivia el costo de la nómina. Todas estas decisiones tienen que servirnos para repotenciar todo nuestro aparato productivo, darle una potencia nueva, fuerte, ese aparato productivo, con énfasis en la sostenibilidad y la digitalización, tal como lo están haciendo también otras economías, como es el caso de Corea, Japón, Alemania, la Unión Europea y como aparentemente también va a ser el eje de la recuperación en los Estados Unidos. De tal manera que esta es hora de pensar en grande y por eso las decisiones de nuestro gobierno están enfocadas, no solo en el corto plazo, sino en dejar encaminado nuestro sector productivo con esta nueva potencia y lograr que en esa convergencia, con las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, en el año 2030 logremos alcanzar una tasa de crecimiento de la economía que sea estable, que esté alrededor de un 6%, de tal manera que podamos llegar a una tasa de desempleo que se encuentre en un rango entre un 6% y un 8%, procurando acercarnos a lo que sería el pleno empleo y lo más importante y ambicioso de todo, tenemos que ser capaces de eliminar la pobreza extrema, reducir la pobreza monetaria para que esta no supere el 18%. Esta meta de acabar la pobreza extrema tiene que ser una meta que comprometa a todos en esta sociedad. Para ello hay que mantener esta presión constante, el trabajo articulado entre el gobierno nacional, el sector empresarial, los gobiernos locales, tema al que me referiré enseguida. Las cifras con las que cerramos el 2020 nos dan razón para ser optimistas. Sabemos que el desempleo mantuvo una tendencia a la baja donde llegaran 13.4% después del 21.4% que alcanzamos en el mes de mayo. Sin embargo, el 13% sigue siendo muy alto y en noviembre el indicador de seguimiento de la economía nos mostró el punto más bajo desde la pandemia, respaldado por esa mejor confianza del consumidor y también obviamente por esa reactivación de la vivienda que ha sido un sector líder en esta reactivación económica. Sabemos que tuvimos el mejor año en ventas de vivienda con 176.000 unidades vendidas. No obstante, a comienzos de este enero nos hemos encontrado con una sombría realidad y es que vemos que algunas de las principales ciudades volvieron a imponer restricciones estrictas a la movilidad. Por supuesto, los cierres de fin de semana, los toques de queda, esto que toma de sorpresa un momento a otros empresarios y ciudadanos y nos lo está diciendo FEDESARROYO. Estas medidas le costarán al país cerca de 12.5 billones de pesos, más de un punto del Producto Interno Bruto con un potencial de perder 146.000 empleos de los que hayamos logrado recuperar. Sabemos que solamente las restricciones de Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca han generado más del 75% de este costo. Eso nos muestra que tantos ires y venires en algunas de nuestras alcaldías generan en la ciudadanía incertidumbre y, por supuesto, afectan la confianza. Hoy tenemos que estar todos muy conscientes de la necesidad de avanzar con prudencia, pero dar señales claras, muy exigentes, los alcaldes en exigir, repito, perdón por la redundancia, que todos los ciudadanos apliquen los protocolos sanitarios, facilitarle a la población informal el uso de tapabocas y máscaras de protección facial porque sabemos que es impensable volvernos a encerrar a todos ellos y debemos estar completamente firmes en la necesidad de una reactivación continuada, de una relativa normalización de la vida en sociedad. Esto nos confirma lo que ya sabemos y es que sin el liderazgo, sin el apoyo y la iniciativa de los mandatarios locales, la reactivación económica no será una realidad. El gobierno nacional trabaja todo lo que está a su alcance, el presidente, todos nuestros ministros, todos lo hacemos en toda nuestra capacidad, pero esto necesita mucho liderazgo de los mandatarios locales. Este es un momento del país donde no nos podemos cansar. La salud de los colombianos debe ir de la mano con la estabilidad económica de las familias. La búsqueda del empleo de los colombianos es también una prioridad y por eso tenemos que buscar fórmulas innovadoras que nos permitan lograr ese balance entre cuidar la salud, protegerlo de una pandemia y cuidar la economía. Así como también vemos nosotros el esfuerzo en el gobierno nacional donde en muy pocos meses implementamos medidas de emergencia para responder al confinamiento, hubo un ejercicio sin precedentes en materia de transferencias monetarias, el ingreso solidario, los subsidios directos a la nómina de las empresas a través del PAEF que acabo de mencionar y respaldo con garantías de hasta el 90% los créditos para las pequeñas y medianas empresas a través del sistema financiero. Todo esto en su conjunto significó apoyar a más de 10 millones de familias colombianas. Los mandatarios locales deben hacer lo propio, tienen que explorar qué posibilidades adicionales tienen ellos, qué espacio fiscal para que piensen de pronto en aumentar su capacidad de endeudamiento, la aprovechen, que prueban a conseguir recursos que les permitan adelantar proyectos de alto impacto, que sean realizables, medibles y lo más importante, proyectos locales que generen empleos según su capacidad fiscal y su capacidad de endeudamiento. Según la Contraloría, en el 2019, solamente dos ciudades capitales habrían registrado endeudamiento en el exterior, como es el caso de Bogotá y Medellín. ¿Por qué no lo miramos en otras de las ciudades? Repito, con un balance entre responsabilidad fiscal, pero también entender que este es un momento en donde los recursos de la liquidez internacional, las bajas tasas de interés, la confianza en nuestro país nos permiten conseguir financiamiento externo para proyectos de infraestructura, para el desarrollo urbano y el desarrollo empresarial. Hoy no podemos perder el tiempo, debemos hacer más y mejores esfuerzos desde el nivel local y municipal por esta reactivación segura, agilizar licencias de construcción privada, los planes parciales, las renovaciones urbanas que han estado tan frenadas y hay que explorar realmente cuáles son los cuellos de botella que no las han dejado avanzar, impulsar la infraestructura vial, terminar los trámites ante el gobierno nacional para puentes intermunicipales, lo tenemos en el caso de Bogotá con Soacha, obras de urbanismo táctico, intervenciones rápidas en parques, vías peatonales, todo aquello que genere empleo y que tenga impacto en la ciudad. Es por ello que yo quiero invitar sobre todo hoy en este importante encuentro a los alcaldes y gobernadores a impulsar también esta reactivación y la repotenciación económica, buscando más articulación con el sector privado a nivel local, atraer inversión nueva para sus regiones, inversión que genere empleos. En esto las cámaras de comercio, los gremios industriales, las pequeñas empresas, todos son aliados ávidos de trabajar con los gobernadores y los alcaldes para aportar en la reactivación de corto plazo y en esa repotenciación de mediano plazo en nuestra economía. Desde el gobierno nacional nosotros estamos convencidos de la necesidad de enfocar todos nuestros esfuerzos en una recuperación inclusiva que nos permita no solo trabajar con los gremios de la producción nacional, sino al mismo tiempo reconocer que ese 48.6% de población informal merece toda nuestra atención. Los pequeños micronegocios, los vendedores ambulantes o emprendedores de a pie como los hemos denominado nosotros, tenemos que ofrecerles opciones para avanzar hacia un capitalismo verdaderamente incluyente que nos permita apropiarnos de todos los avances de la economía colaborativa y también de las experiencias positivas que ha tenido la economía solidaria en distintos países e inclusive en el nuestro. Lo vemos en ejemplos como el caso de Colanta. Tenemos que ser capaces de agrupar a la población informal para que tenga opciones económicas que les den viabilidad, que les den dignidad, que les permitan acceder a una capacitación y es por eso que estamos desarrollando unos laboratorios sociales para la reactivación segura de esa población informal y eso los iniciamos con el presidente Iván Duque, el señor alcalde de Cúcuta, en diciembre del año pasado, ya los hemos iniciado también en Popayán, Montería, Barranquilla, Neiva, Ibagué, los iniciaremos prontamente en Cartagena y en Cincelejo y es un ejercicio de articulación sin precedentes para ofrecer esos servicios nacionales, el SENA, la capacitación a través de la Universidad Minuto de Dios y llevar realmente a toda esta población informal hacia la plena informalización, educarlos en digitalización, en inclusión financiera y desarrollarles también a ellos sus habilidades gerenciales y sus habilidades productivas. De tal manera que ese tiene que ser el futuro de nuestra economía, una reactivación segura a 18 meses que nos queda, una repotenciación también segura, sostenible, sostenida, permanente para alcanzar ojalá ese 6% permanente en el 2030 y concentrarnos en bajar la pobreza y acabar la pobreza extrema de nuestro país. Sabemos que la informalidad es uno de los lunares que hemos tenido en la economía colombiana y en este momento reactivación tiene que significar la obligación de trabajar para incluir a esta población informal. Eso sí, siendo muy claros con ellos en que tienen que cumplir todos estos requisitos de capacitación, registro, en que por ningún motivo informalidad puede significar contrabando ni aceptar ninguna práctica que sea ilegal. La informalidad no puede ser ilegalidad, pero tenemos que lograr una economía incluyente, de verdad, incluyente, porque es la única manera de conjurar cualquier riesgo en materia social y cualquier riesgo para la democracia de Colombia. Muchas gracias. Asemane. Gracias.